Salimos del dolor vos y yo Siguiendo lo que se nos perdió Estelas de completa calma Lograr suavizar el alma Salimos del dolor vos y yo Y saco del olvido Sabores dulces y amargos De los años que dejamos Y pasa que no puedo fallar Se vive una y otra vez Las heridas no se dejan de ver Sin tiempo Aquí voy Nada te da el peso tan violento En el ruido del pensamiento Me perdí Caminos Se abren y se cierran A lo lejos Yo solo quiero serme más honesto Y fluir Y pasa que no puedo fallar No se vive una y otra vez Las heridas no se dejan de ver Sin tiempo Hay tanto que no puedo descifrar Ya tienes cosas que no puedo descifrar Ya tienes cosas que no puedo descifrar Camino y se No se dejan de ver No existe No existe el error No sé que no puedo fallar No se vive una y otra vez Las heridas no se dejan de ver Sin tiempo No se dejan de ver No se dejan de ver No se dejan de ver No sí No missing No Ni Si Sí CC por Antarctica Films Argentina